Muy buenas jugones, ¿qué tal estáis? Tengo una nueva cosita muy 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 interesante que deciros. Hay un juego que yo personalmente tengo muchísimas ganas de jugar y se llama Landfall. Pues bien, hoy han lanzado en el Oculus Store una beta completamente gratuita que está disponible hasta el 6 de febrero. Es un RTS, un juego de estrategia multijugador que tiene una pintaza que te callas. Y bueno, aparte de este componente RTS, también te puedes introducir dentro, ¿vale? Es decir, ves el mapa en tercera persona, controlas todo, pero te puedes introducir en primera persona y no sé si luchar o simplemente ver el campo de batalla en primera persona, pero bueno, eso lo vamos a descubrir ahora. Y aquí estamos con este Landfall, con muchísimas ganas de probarlo y vamos a ver, vamos a ver. Pues bueno chicos, ya estamos aquí dentro y... Está guapísimo. De momento la inmersión es brutal, porque además encima estoy con una silla que está muy ajustado y tengo aquí el panel de control. Y tenemos aquí modo tutorial versus arsenal. Venga, vamos a probar primero el tutorial o el versus. Vamos a probar el tutorial, aprender un poquito cómo se juega y cómo va. ¡Oh! ¡Cabamora! ¡Oh! ¡Maquetas! ¡Mira, soy yo! ¡Jugón virtual! ¡Ahí! ¡Oh! ¡Qué, qué, qué! ¡Cómo mala! ¡Oh! Vale, esto es el tutorial, que nos dicen que nos movemos ahí. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira mi muñecote ahí disparando! Eh, to aim is the aimstreet to fire... Vale, o sea que tenemos que disparar esos barriles. ¡Eso es! ¡Oh! ¡Chaval! Vale, aquí me pongo a cubierto. Vale, saltamos con el... con el A, creo que es. Sí, saltamos con el A, eso es. Vale, aquí nos han dado granadas, que las conseguimos cogiendo esto que nos acaba de tirar el dron. Y ahora tiramos la granada, apuntamos y tiramos ahí. ¡Catapum! ¡Y catapum! ¡Y catapum! ¡Catapum! ¡Eso! Dos granadas, nos acabamos de cargar ese Michako. Vale, seguimos aquí, vamos a capturar... ¡Uy! Vamos a tirarles una granada. Con un poco de suerte, nos cargamos esos dos. ¡Eso es! Y eso es. Y ahora esto... ¡Fuera! ¡Uy, chaval! ¡Cómo mola! ¡Pedazo de juego! ¿Y esto multijugador? O sea, ¿sabéis lo que es esto? ¡Puta caña! Vale, esto es... Reinforcements. Es un poco los activos que tiene el enemigo. Nosotros tenemos más y ellos menos. Vale, tenemos habilidades, que es eso que se nos ha puesto ahí. Y la hacemos con la I. ¿Eh? Mirad. Y es una habilidad que nos cubre, nos protege de los enemigos que vienen por ahí. Bueno, está bien saberlo, pero da igual, porque... ¡Toma! 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 ¡Madre mía! ¡Qué guapada! ¡Cómo me encantan estos juegos! ¡Qué sensación! Bueno, seguimos aquí. Tenemos que blow up the generators con explosivos. O sea, tenemos que conseguir explosivos. Y esto es el tutorial. Vale. Vale. Vale, o sea, ¿ves? Esa bandera está subiendo. Tenemos que estar ahí el tiempo suficientemente controlándolo. Y ha subido la bandera y ya tenemos este área controlada. Perfecto. Claro, ahora intentan quitármelo. Mira, aquí vienen los drones. Para, 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 para. Vale, esos son los explosivos. Ya tenemos los explosivos. Ahí es donde tenemos que plantar el explosivo, pero hay enemigos, así que hay que matarlos. Antes de ello, uno menos. Cubrirme por aquí. Tengo el explosivo, lo voy a poner. Ahí esto es. ¿Ves? Está recargándose, el explosivo está poniéndose. Enemigos despejados. Vale, hay una habilidad. Mira, eso, que se vuelve invisible. Y intenta eliminar, desactivar el explosivo. Así que tenemos que permanecer cerca para protegerlo. Míralo, míralo, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Venga, inténtalo. Toma, toma. Un, cuatro. Uf. Tres, dos, uno. Eso es. Fuera. Vale. Seguimos con el tutorial, ¿eh? Vale, pues, pues, pues. Tenemos que disparar a los transportes. Mira, allí los tenemos que dejar así. Y, 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 y. ¡Bum! ¡Oh, qué guapo! El Strider este, este es el que nos tiene que traer algo. Y tenemos que pulsar... To summon your Strider. Eso es un Strider que debe ser una máquina o algo, no sé. Vale, o sea, tenemos que pulsar el A y dejarlo pulsado aquí, ¿ves? Ahí queremos que llegue el Strider. Así es que esta maquinita nos deploy el Strider. Este es nuestro Strider. ¡Oh, cómo mola! Vale, nos ponemos aquí al lado. Y mira, ¡qué guapo! A ver, vamos a verlo de cerca. ¡Hostia, qué muy mola! ¡Qué guapada! ¡Ah! A ver, y ahora seguimos aquí disparando. ¿Puedo atravesar esto? Ah, sí, estas barreras las atraviesa igualmente. Vale, entonces tenemos que ir a este puntito y ¡pum! Vale, ¿y ahora qué? Mira, este es el Shield, que es nuestra barra de habilidad donde estaba completa. Y aquí vienen todos los tíos. A ver, esto tiene que reventarles ahora. ¡Toma, toma, toma, toma! Utilizamos nuestro escudo y avanzamos. El escudo además no es fijo, ¿eh? Puede moverse con nosotros. Y ahora tenemos que, igual que antes, conquistar esta zona. Para ello tenemos que quedarnos un ratito. Como veis, mientras sube esa bandera azul y eso es. ¡Uh, míralo! Aquí estoy. Mira. Mira, 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 mira. Ahora podemos disparar. Estamos en primera persona. Y claro, pues nos cargamos a estos tíos. Y si viene cualquiera que venga por aquí... Vale. Eso es. Toma, ya. Mira qué bonito cuando ganas y todo. Una magia ahí. Y los paracaídas. Y hoy el sol ahí se pone los pelos de punta. Dios. Qué bien hecho está. Este juego lo va a reventar. Versus. Vamos, versus. A ver si hay alguien. Seguro que hay alguien. Find players. Vamos a buscar. A ver si hay alguien. Mira, player joining. Player joining. Ey, buenas. Ey, buenas. ¿Me oyes? Sí, sí, perfectamente. Y español también. ¡Hostia, qué guay! Sí, sí, sí. De puta madre, tío. Ahorita hay más sorprendido. ¿Y esto cómo va? Es la primera vez que juego. Lo mismo que yo. Pues venga, le damos. Entonces es tú contra mí, ¿no? Supongo. No lo sé. Vale. ¿Hablos español? Sí. ¿Dónde está la zapatería? Ah, ¿dónde está la zapatería? Es una frase muy útil. No tengo dinero. Oye, me sale finding player ahora. Ahora puedo. Le doy. Venga, vamos, 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 vamos. A uno contra uno. ¡Hala! Uy, yo creo que esto se ha quedado pillado, chavales. Se ha quedado tostado. Hemos dejado de ir a hablar este. Esto no carga, no avanza, no se oye nada. Yo creo que vamos a tener que reiniciar otra vez. Bueno, es una pena que no hemos podido entrar a jugar con el otro compi porque además era español y molaba bastante. Además parece súper magente el chaval. Y estamos aquí esperando a más gente. Y parece que acaban de entrar otros tres. Uy. Nos ha dado otro problema de un Real Engine que acaba de petar el juego. Así que bueno, vamos a por un tercer intento. Bueno, vamos a ver una cosa antes de que intentarlo otra vez. Aquí hay una cosa que es Arsenal. Tenemos todos los diferentes personajes o, digamos, vehículos que podemos montar. Al igual que en el tutorial hemos visto. Que podíamos montar este, pues todos estos son los que podemos montar. Y cada uno tiene habilidades diferentes. Y son diferentes y molan bastante. Bueno, mira, los seis que los tenemos aquí. ¡Oh, qué guapos! Venga, versus, versus, venga, tío. Encontrará a alguien. A ver si ya encontramos a alguien, hombre. Fine players, fine players. Parece que están fallando bastante las conexiones. Pero bueno, ahora mira, ya somos tres. Faltaría uno. Tercer intento y se está quedando petado. Y a ver, es una pena porque tengo ganas de jugarlo y de poder mostrarlo en el vídeo. Pero por otro lado no me importa tanto porque como sé que es una beta abierta y están trasteando todas estas cosas. Las van a arreglar y luego vamos a poder jugar sin problemas. Pero voy a intentarlo, una vez más. Yo en cuanto pueda le doy. A ver si se mete uno y le da, mira, tres. Han unido tres, el Keitaro, el Lasso, el Klein, que son los mismos de antes. Pero que estarán igual que yo. Falla todo, falla. Otra vez, se ha petado. Voy a reiniciar el ordenador, ¿vale? Voy a reiniciar el PC. A ver si con eso puedo solucionar el problema. Ahora vengo. Y aquí estamos, chavales, hemos podido jugar. Como Mola no tiene nada que ver el escenario con el que hemos visto antes. Y mira, hello, I see your head. Y mira, le vemos la cabeza del otro tío ahí. Y no sé muy bien lo que tenemos que hacer. Matarme así, no. Me acabo de suicidar, porque hay una bomba. Y me acaban de matar. Mira, tenemos las granadas. Se las vamos a tirar a él ahí. Mira, ahí hay que conquistar ese punto del centro. Dale. Voy a coger esto. ¿La contena me ha matado? Es lo mismo que sucedió a mí antes. Vale, ¿cómo puedo correr? Ah, con este corro. Vale, vale, venga, vamos, vamos, vamos. Vamos, eso es. Ahora parece que tenemos la posición. Ahí, venga, venga. ¡Oh, yes! Le acabo de ganar, le acabo de ir uno contra uno, aunque tengo poca vida. Venga, un poquito de ahí de curar. Y si conseguimos, la bandera azul es nuestra. Mirad los reinformes, tenemos 64 y el 47. Eso significa que vamos teniendo un poquito más de refuerzos. Y vamos ganando. Y eso está guay. Mira, parece que nos estamos rellenando de vida, pues porque no nos dan. Y tenemos strider. O sea, que podemos, el strider, vamos a poner aquí. Significa que nos viene el personajito ese. Mira, uno de los nuestros con lanzallamas y todo. ¡Qué guapo! Y vamos con nuestro muñequito, 56-23. Vamos ganando, vamos ganando. Eso está guay. Y vamos... Mírale, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Voy reventando. Mira, 7 y 53. Vamos ganando, le vamos ganando. Vamos ganando terreno. Nuestros personajillos van metiéndose ahí. Y me da a mí que se acabó, chavales, el canal de Jugón Virtual. No voy a hacer ni un solo vídeo más. Voy a jugar solo a este juego. ¡Cómo mola! Ay, mira. Lo que pasa es que tiene el escudo puesto. No le queda a nadie, eh. Ahora, tenemos el escudo nosotros. Y ahora sí, ahora sí. Yo creo que cuando le matemos, se acabó. Hemos ganado, hemos ganado. Yo creo que tiene pinta de que sí, de que sí. Seguimos, seguimos, seguimos. Vamos ahí apurándole. Yo no sé si ha muerto. Esa barra no me entera muy bien. Y eso es. Y todavía sigue vivo. Eso va a explotar. Así es que nos vamos de aquí rápido. Eso es. Le queda... Está ahí, sigue con el esfuerzo. No le queda... ¡Ay, se ha recuperado la vida! Lo que me está costando matarlo. ¿Qué es lo que me está costando matarlo? ¡Ey, you are one, eh! ¡Yes! ¡Yes! ¡Woohoo! ¡Wow! ¡Cómo mola! Y dos contra dos tiene que ser la caña. ¡La caña! Empezamos con los siguientes puntos. Mira, y de repente tenemos otro escenario. ¡Qué guay! No tenemos que esperar ni nada. Genial. Activate. Eso de ahí del medio. Ah, mira. Él tiene infinito y yo 130. Y el objetivo es conquistar las banderas. Vale, entonces eso es lo que hay que hacer. Vamos, vamos, vamos. Fuera, 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 fuera. Eso es. He's dead. Está muerto. Vamos a conquistar esta bandera, la primera. ¡Corre, corre, corre! ¡Que tenemos la ba... ¡Y nos ha dado tiempo! Vale, él está intentando coger esa bandera y nosotros cogemos esta de aquí. Eso es. La acabamos de matar y acabamos de conseguir esta de aquí. Vale, si conseguimos eso de ahí... ¡Ah, mira, tengo esto! ¡Ay, no! ¡Nice, nice! ¡Nice, nice! ¡Ay! Tengo yo el strider, lo tengo aquí y él lo tiene en el otro lado. Conseguimos esto y conseguimos una triangulación, me dice, para conseguir mi objetivo. Triangulación. La primera está hecha. ¡Ay, me he matado! Vale, y ahora hay que volver a activar el bacon, ese tema del medio. Vale, y ahora tengo que conseguir llegar a este otro sitio. ¡Vale! ¡Vale el rollo este! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Me he acabado de matar otra vez! ¡Pero hemos conseguido dos! ¡Vale! ¡Ay, mira! ¡Me están disparando desde ahí arriba! Ahora tenemos que volver a activar el bacon este. Vale, esto, lo volvemos a reactivar. Y si conseguimos esto, que es lo que nos queda, este de aquí, ya tenemos, creo, que tenemos todo el triángulo hecho, que es lo que tenemos que hacer. Y si hacemos esto, hemos ganado. A ver si es verdad. ¡Sí! ¡Sí! ¡Yes! ¡Yes! ¡I won! ¡Hemos ganado! Pensaba que lo teníamos. ¡Muy jodido! ¡Wow! ¡Cómo mola! Chicos, lo vamos a dejar aquí. Ya tenemos... Ya hemos jugado en multijugador, por lo menos para hacer este vídeo, aunque nos faltaría dos contra dos. Pero nos podemos hacer una idea viendo cómo ha sido el uno contra uno. ¡Dios! ¡Qué juegazo como un... ¡Dios! Vamos a hacer análisis DIT, ¿vale? ¡Analisis DIT! Bueno, 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 bueno... ¡Analisis DIT! ¡Aaah! Diversión, ¿eh? ¿Qué queréis que os diga? ¡Súper divertido! Me parece súper divertido. Es... El juego está súper bien pensado. Ya habéis visto, o sea, cómo funciona, ¿vale? Ya lo habéis visto en el vídeo. Lo que hace que eso sea divertido son varios factores, ¿vale? Uno de ellos es que sólo manejamos a un personaje. Aunque tú ves que el campo de batalla es súper caos, sólo controlamos a uno. Y eso se agradece, ¿vale? Porque no tienes ese caos mental continuo de dónde estoy, que me atacan por aquí y por allá. No. Tú controlas a uno, sabes en todo momento dónde estás y sabes en todo momento hacia dónde tienes que ir. Pero, sin embargo, todo ese caos y todo ese movimiento que hay en el campo de batalla se agradece muchísimo. Y varía en función de lo bien o lo mal que lo estás haciendo tú. Si bien es verdad que no es un RTS como tal, como lo han vendido, como yo pensaba que era, incluso lo he dicho al principio del vídeo, sí que tiene componentes estratégicos. Pero no es un juego de estrategia como tal. Es más bien un juego de acción en tercera persona. Aunque sí que tenemos esta primera persona y es lo que hablamos ahora en inmersión. En inmersión, la inmersión en sí, pues bueno, es un juego de maquetas. Mola, muchísimo estás metido en ese escenario. Visualmente es de lo más bonito que he visto en tema de maquetas. Es precioso. Pero en inmersión en inmersión, pues no estás ahí dentro. Salvo esa parte en la que te metes dentro de estas máquinas que controlas y la ves en primera persona. Eso sí que te da mucha más inmersión. Y en tensión, bueno, no es un juego de sustos, pero sí que hay una tensión continua y yo creo que se puede palpar incluso en el vídeo cuando lo estaba jugando. Es una acción continua en el campo de batalla. Entonces eso se transmite. Y esa tensión arcade de vamos, 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 todo el rato, pues no dejas de tenerla durante todas esas patritas. En conclusión, es un juego que os lo recomiendo 10 millones de veces y que yo voy a jugar ahora mismo en cuanto termine este vídeo. Una de las cosas buenas es que el juego es una open beta. Es decir, la van a probar durante estos días. Recordad, tenéis total 6 de febrero para jugarlo. Y por supuesto, todos estos fallitos que nos están dando los van a arreglar. Entonces va a funcionar que te cagas. Además, el publisher es Oculus Studio. Significa que la gente que está detrás controla y todos esos errores se acabarán arreglando. Los errores, de lo que hablo principalmente, es del tema de la red, del tema del network, a la hora de encontrar multijugador. Una cosa que no me ha parecido bien es que tú te metas en un lobby y si hay uno puedes darle a uno, pero si entran más, pues tienes que darle a dos. No, tendría que haber un lobby y decir ¿qué partida quiero? Uno contra uno. ¡Pum! Y si entra uno, juegas a uno. Y quiero dos contra dos. Y esperas a otros tres players. ¿Pues por qué? Pues porque había un momento con este español en el que nosotros queríamos jugar uno contra uno, pero como se había metido otro, pues no nos dejaba. Y tampoco te dejaba echarle. Bueno, supongo que esas cosas, como ya he dicho, las irán mejorando. Un tema, por supuesto, a tener en cuenta en este juego es que es un juego multijugador. Es decir, si no hay jugadores que jueguen contigo, no puedes jugar. Entonces, yo creo que este juego sí que va a tener un gran número de seguidores, porque está súper bien hecho y no vamos a tener problemas para jugar. Y, por supuesto, ahora, durante estos días, en la beta, no vas a tener ningún problema porque está todo el mundo como loco probándolo. Y bueno, si tiene éxito o no, lo veremos cuando ya finalmente saque del juego. Así que, chicos, este es el Landfall, para mí el mejor juego de maquetas multijugador de la historia de la realidad virtual. Y un placer estar aquí con vosotros, el jugón virtual trayendo todas las cositas chulas, 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 de realidad virtual. ¡Y feliz Navidad! Te puedes suscribir y darle a me gusta Y si eres muy magente un comentario dejarás El jugón virtual, esto es tu canal Y aquí en el día a día te puedes suscribir Gracias.